37 minutos sin más información, abogado Arquimedes Sáez informó que probarán que los cinco obreros extranjeros nunca fueron obligados a trabajar ni engañados. Los detalles con Katie Sánchez, estudiante de periodismo. El abogado Arquimedes Sáez cuestionó la denuncia de parte de los obreros extranjeros de ser víctima de explotación laboral y añadió que ellos están en el proceso de comprobar que ellos no estaban obligados a trabajar ni fueron engañados. El delito que ellos denuncian es trata de personas de explotación laboral. Una cosa es lo que ellos dicen a los medios de comunicación y otra cosa es lo que narran y la realidad que se da dentro de las investigaciones. Estamos probando, uno, que no existían, no estaban obligados a laborar. Dos, nunca se les engañó, nunca se les varió las condiciones del trabajo. Se les dijo para qué iban a trabajar, cómo iban a trabajar, cuándo cobrarían y dónde iban a dormir. Ellos aceptaron. Ahora, ojo, Rómulo los buscó a ellos. Ellos fueron donde Rómulo a pedirle por favor que les diera trabajo. Están indicando que el señor Rómulo, Ledesma, los obligaba a trabajar, que no les daba comida. Estaban prácticamente a punta de pan y sardina. Eso es lo que ellos dicen, los obligaba, los mantenía prácticamente encerrados como esclavizados. Pero las circunstancias que se investigan y lo que ellos indican en el proceso, incluso en las pruebas adelantadas que ya se dieron. Ya los cinco personas adelantaron en las tablas, en lugar de las tablas, a un adelanto de pruebas, es decir, los testimonios de ellos, porque supuestamente estaban afectados psicológicamente. Entonces querían que se les hiciera el testimonio ni siquiera en presencia del juez, ni del fiscal, ni de la defensa. Sáez manifestó que ninguna institución pública les da la comida a sus empleados, ya que no es su compromiso. Pero en este caso sí se les brindaba. Hasta se les tenía un crédito abierto en los mini-súper cercanos al lugar donde laboraban. Usted sabe que había dos tiendas. En estos pueblos siempre hay tiendas, lo que llamamos nosotros comúnmente las tiendas. Que son unos mini-súperes, unos mercaditos pequeños, pero venden víveres, venden comida, arroz, lentejas. Venden víveres, pues que es de donde el pueblo, el mismo pueblo, se surte para cocinar sus necesidades y tener sus cosas. Miren, si estos trabajadores vienen a tomar crédito, denle el crédito que ellos pidan, que yo lo pago. Y efectivamente ellos iban y compraban y sacaban. Y Rómulo no les decía a ellos, bueno, denle un pan y una galleta y una soda por día. No, Rómulo dejaba el crédito abierto. Aparte de que tenía dos cocineras del pueblo que les cocinaba para ellos. El abogado informó que sobre los pagos, estos son tramitados directamente con la jurisdicción laboral, donde tendrán que verificar que se les pagó y que no. Katie Sánchez, Noticias RPC, los primeros siempre. Diez en punto, diez en punto de la noche, hora del cambio comercial, de regreso. ¡Gracias! ¡Gracias!